tan linda, no sé si fue también San Luis que la grabó, andaba mal el indio, fuimos a la casa de Carlitos, el hijo, y estaba medio como un Parkinson, y lo sacamos al sol con José Crubelos, eran unos 10, 12, y me dice el indio, y el último tema dedicado a la banda oriental, cada vez que viajaba en el río Santa Anita, Santa Lucía, no sé si se acuerdan de Roberto Molinelli, ¿te acordás, Marito? Cantor, ¿eh? Mirá, qué lindo, buen cantor, sobre el río Santa Lucía que le vi de Santiago Vázquez o Chávez? Vázquez, Santiago Vázquez de San José, me dice un día Roberto, vamos a tomar mate a la casa de mi madre, y eran esos departamentos, uno atrás del otro, en PH, puede ser, no sé si están, en un pasillo, y no estaba la mamá, dice, están en el departamento de adelante, estaba tomando mate con una amiga de esa vecina, la vecina era María de la Vega, de la mamá de la Vega, y ahí la señora me dijo, ¿sabe quién viene acá enfrente? Buencelago Varela. ¿En el barrio? Y así fui, y después lo engañé, varios años, lo engañé ahora mismo, porque me quedaba parando en San José, estaba más cerca de Buencelago. Buencelago Vázquez de San José Hernández, que para mí fue José Hernández de Uruguayo, lo reconocido, lo reconocido, lo reconocían a las espositas, y la verdad que ese hombre tenía unos pirates extraordinarios, como poeta, como ser humano, y me dio los versos, una vuelta, que todavía guardo el borrador, y me dijo, mirá, agrego, porque a mí me gustaba tocar la guitarra, medio rápido, ¿no? Tenía la escuela, no la escuela de haberlo visto, y me gustaba el bordoneo de los pesteros, ¿no? Bueno, y él escuchaba en los fogones, en el grau, me da los versos, mirá, dice, estos versos los grabó hace muy poco Santiago Luchaná, pero me gustaría que vos lo grabes a tu mano, y me lo traje una vez, y me ha dado mucha satisfacción. Tengo unas manos buenas, pa' la guitarra, no las quise pa' el naipre, ni pa' la lanza, me gusta que me ayuden, en las domadas, o cuando trienzo lazos, o coso guasca, suelen hacer primores, cuando entrelazan, costuras o trencitas, de muchas latas, o en la punta de un lazo, después que piada, le hacen sentir a un toro, un pesagüe blanca. La derecha es más diestra, nació Baquiana, a la zurda le lleva, mucha ventaja, mucha ventaja, suele hacerse el artista, con una ataba, la deja tiro a tiro, como pegada, como pegada, si se ofrecen a un criollo, sinceras y anchas, me llevan sin permiso, todita el alma, si pa' algo no me sirven, es pa' la plata, se le vuelve misterio, todo, beso que agarra. Como no tienen mucho que dar, se agrandan en caricias de seda, nobles y humanas, yo las quiero por buenas, son unas santas, a la derecha a veces le tengo rabia, porque en los mostradores me apura en caña, menos mal que me sirven. para la guitarra.